¿Qué es el Consejo de Ministros? Guido Bellido, quien presentó esta tarde su renuncia al cargo como presidente del Consejo de Ministros ante el mandatario Pedro Castillo, pidió formalmente al Congreso de la República el cese de su licencia sin goce de haber que le fue otorgada por el cargo que asumió dentro del Ejecutivo. El documento fue remitido al oficial mayor del Parlamento, Hugo Rovira, detallando que desde el 7 de octubre Bellido Ugarte quiere volver a sus funciones como legislador. Con el ánimo de retornar a mis funciones parlamentarias, solicito ceder el cese a partir del 7 de octubre del 2021 a la licencia sin goce de haber que solicité a fines de julio del presente año a su despacho, el cual se me ha otorgado por cumplir funciones dentro del Poder Ejecutivo en calidad del presidente del Consejo de Ministros que he venido asumiendo hasta esta fecha. En el mismo documento, Guido Bellido reitera que hace esta solicitud con el fin de retornar a las funciones de parlamentario que la Constitución le reconoce. Cabe recordar que el ahora expresidente del Consejo de Ministros fue elegido como congresista de la bancada Perú Libre por la región Cusco en los comicios generales que se llevaron a cabo el 11 de abril de este año. Desde el 29 de julio, Bellido Ugarte asumió el cargo de primer ministro al jurar en Ayacucho ante el presidente de la República, Pedro Castillo. ¿Y tú qué opinas sobre el pedido de Guido Bellido al Congreso sobre el cese de su licencia sin goce de haber tras su renuncia como titular de la presidencia del Consejo de Ministros? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!